Música ¿Hay pantanos de Nuevo Orleans? Música Tradicionalmente el territorio de Louisiana está dividido en dos, las praderas del norte y los aluviales del sur. Las tierras altas del estado consisten en las praderas y bosques, siendo la montaña Driscoll el punto más alto de Louisiana, con 535 pies sobre el nivel del mar, y se encuentra en la parroquia de Bienville, en el pueblo de Bricelland. Los aluviales incluyen pantanos, marismas costeras, playas e islas, y también funcionan como barreras naturales ante los huracanes. Estos se pueden encontrar a lo largo del río Mississippi y el Golfo de México. El punto más bajo de Louisiana es Nuevo Orleans, a 8 pies bajo el nivel del mar. Nos encontramos en la Reserva de Barataria, en el Parque Estatal Jean Lafitte. En el parque hay caminos que cruzan pantanos, bosques, marismas y estuarios. El parque fue llamado en honor al pirata Jean Lafitte, quien traía contrabando a la ciudad. El bar del mismo nombre en la calle Bourbon era donde él guardaba el preciado e ilícito contrabando, así también como en la isla Barataria, donde llegaban los dueños de las plantaciones a comprar el codiciado producto. En los pantanos viven una gran cantidad de especies de animales, siendo el lagarto el más conocido. Por muchos años, pueblos enteros se encargaban de cazar los lagartos, las nutrias y las arigüeyas para vender su piel. El parque se encuentra a unas cuantas millas de la ciudad, y su visita es una excelente manera de saber cómo era Nueva Orleans antes del impacto humano. En los pantanos también vive el crawfish, que tanto nos encanta comer, así como varios tipos de peces. Sin olvidarnos de las aves que durante los meses de invierno bajan al sur del país y llenan los pantanos con sus canciones. Al venir al parque, tenga presente que por ninguna razón debe de alimentar a los lagartos y que debe de mantenerse pendiente de la fauna silvestre que puede estar tomando el sol en los caminos. Aparte de botellas con agua, los refrescos de soda y comida no se permiten en los senderos, pero hay mesas en las entradas del parque para sentarse y comer, y no se le olvide el repelente de mosquitos. Espero que sigan estos consejos y que disfruten de la hermosa flora y fauna que tenemos aquí en Luisiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!